Sé que el tiempo ayuda a olvidar las penas Y sé que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir Esta tienda Amorosos del Perú Sé que el tiempo ayuda a olvidar las penas Y sé que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Sé que el tiempo ayuda a olvidar las penas Y sé que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con que soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, 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 ay amor ¿Cómo olvidaré las penas? Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Eso, arriba, arriba la alegría Amoroso del Perú Y seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Celebrando buenas fiestas del patrón San Pedro a San Pablo Así es, con amorosos del Perú ¿Cómo lo quieres tú? De Romualdo Capigúa, ahí está Filmaciones Cherry ¡Eso! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Vamos Mario Gose! ¡Vamos Mario Gose! Tomando cerveza yo me esborraché Y bien chumanita me entregué mi amor Tomando cerveza yo me esborraché Y bien chumanita me entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esa cervecita que me la tomé Fueron las culpables de nuestro querer ¡Ay! ¡Esa cervecita! ¡Está rica! ¡Cuándo están recondreladitos! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Y la chela está arriba! ¡Hey, hey! ¡La chela está arriba! ¡Hey, hey! ¡La chela está arriba! A tu mamacita le voy a rogar En vez de un chiquito para mí no más A tu mamacita le voy a rogar En vez de un chiquito para mí no más Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está la cervecita? Tomando cerveza yo me emborraché Y bien chubadita me entregué Y bien chubadita me entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esa cervecita que me la tomé Fueron las culpables de nuestro querer ¡Y eso! ¡A bailar y a gozar con Amorosos del Perú! ¡A bailar y a gozar con Amorosos del Perú! ¡A bailar y a gozar con Amorosos del Perú! ¡A bailar y a gozar con Amorosos del Perú!